¿A cuántos de ustedes les gusta hacer postres fáciles? ¿Y a cuántos de ustedes les gusta que sea rápido? O sea, para hoy, hoy, sea para ayer. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Betsy. Y sí, como has visto en el título de este video, el día de hoy vamos a estar haciendo un postre muy, muy, muy fácil. Este postre no sé cómo llamarlo, así es que... Vamos a llamarlo bombones de galletas rellenas. La verdad que no tengo idea. Pero yo sé que te va a encantar y te va a encantar un montón, tanto como a mí. Es bueno no perdamos más el tiempo y sigamos viendo el video. Tenemos nuestras galletas y lo que vamos a hacer primero es separar la crema de la galleta. Esto vamos a repetir en todas las galletas que tenemos. Lo que vamos a hacer ahora es... Bueno, yo en esta ocasión voy a usar un mortero y voy a triturar las galletas de modo que me queden de esta manera, medio harinosa. Ahora lo siguiente voy a echarle el manjar blanco. No sé cómo se llama esto en otros países. Yo calculo que le estaré echando aproximadamente 5 cucharas soperas de este manjar blanco. A esto le voy a incorporar aproximadamente de 3 a 4 cucharas de leche. La cantidad va a depender de ustedes mucho. Tienen que tener esta consistencia, más o menos la masa de las galletas que nosotros tenemos. Una vez que ya está así, vamos a hacer bolitas pequeñas con ellas. Para la cantidad de galletas que hemos usado, me ha salido alrededor de 7 a 8 bolitas. Muy bien, una vez que ya hice esto, lo que voy a hacer es aplastarlo en mis manos. Y una vez que ya está esto aplastadito, voy a agarrar la crema de la misma galleta. Y la voy a poner aquí, sobre ella. Ahora lo que vamos a hacer es cubrir esta crema con la misma galleta, como si fuese un tamañito. Y le vamos a dar vueltas, vueltas, vueltas. Tengan bastante cuidado de que esta crema no se vaya a infiltrar por algún huequito de esta masa. Esta operación vamos a hacer con todas las galletas. Y una vez que ya hemos hecho, voy a coger mi plato. Y le voy a poner un poquitito de aceite, solo para que esta masa no se me pegue aquí en el plato. Tengo acá ya mi chocolate derretido. Y lo que voy a hacer es simplemente bañarlo con chocolate. Tengan bastante, bastante cuidado. Yo me estoy ayudando de un palito y de una cucharita. Y esto lo voy a poner en el plato. Y lo mismo voy a hacer con cada una de las demás bolitas de galleta. Muy bien, una vez que ya hemos terminado, lo vamos a llevarlo al refrigerador. Y solamente vamos a esperar a que se enfríe. No tardará más de 5 minutos o 3 en el congelador. Y ahora yo tengo mi chocolate derretido, el color blanco para decorar. Y voy a hacer unas pequeñas líneas. Yo le he puesto esto en una bolsita. La verdad que no necesitan que esto sea demasiado complicado. Y vamos a dibujar la figura que ustedes más quieran. Yo he hecho estos cerritos para que no me esté complicando yo el momento. Porque quiero ya esto ya, 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 urgente right now. Y listo. Y es así como yo lo he dejado. Si ustedes desean, pueden decorarlo con caramelitos de colores. Pero a mí la verdad lo he dejado así porque es así tal cual como quiero. Y bueno, no he resistido la tentación, así es que le di una mordidita. Y es así como se ve internamente este bombita, esta bolita o como quieran ustedes llamarlo. Y eso fue todo. Espero que les haya gustado bastante el postre. La verdad, no es por mentir, pero la verdad es que está muy, muy, muy fácil. Si ustedes quieren pueden usar una galleta similar o si no, la de que a ustedes más les guste. Recomendaciones. Y las recomendaciones para este postre son. Una de las cosas principales en este postre es tener las manos sumamente líneas. Otra de las cosas que ustedes deben de tener en cuenta es que si ustedes usan como yo un mortero, macháquenlo muy bien en las galletas. O si no, sé, un procesador o una licuadora, no hay problema. El punto es que las galletas tienen que estar casi como una harina. Tenga bastante cuidado a la hora de derretir el chocolate en baño María. Si ustedes son niños y creen que ustedes no saben, entonces pidenle ayuda a sus papis, a sus hermanos o cualquier persona que ustedes crean que pueda ayudarle a hacer eso. Y bueno, eso fue todo. Y si te gustó el video, compártelo con tus amigos, con tu familia o con quien quieras. Te invito a suscribirte a mi canal. Está un poquito más acá. Está un poquitito aquí al costado. Aquí o aquí. La verdad que no sé. No me acuerdo muy bien. Creo que está por acá. Les mando una lluvia. De besos a todos ustedes. A todos. Ya. Suficiente. Chao.